Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz lunes, feliz inicio de semana No he grabado en todos estos días, porque la semana pasada casi no les subí videos Porque era semana santa, entonces pues no subí porque probablemente muchas personas viajan Van a la playa, hacen esto y lo otro, así que pues no subí casi, así que tengo videos Y pues no grabé más a partir del viernes creo, o sea a partir del viernes Ya quedando cambiada, esto es el top que agarré en Forever 21 Que el pantalón, la parte de abajo era ese y no me quedaba bien Entonces no sé si de repente ver a ver si lo tienen otra vez y agarrármelo Porque como el material es de algodón a lo mejor se encoge un poco Vamos a ver qué pasa, pero chicos, yo que quería comerme mi avena No tengo ni avena, ni leche, bueno hice una leche, hice la leche de fórmula Pero traté de hacer mi avena y no me gustó como el sabor, bien raro Y me hice cafecito también, pero no tengo nada de leche Así que pues, no sé si ir rapidito Porque ya son las 9 y quiero ir a entrenar, si no, no voy a ir Porque si no era para ir a Paula y regresarme, pero bueno no sé Porque tampoco sé qué comerme, entonces Ah, ¿saben qué? Me voy a hacer unos pancitos con peanut butter, plátano y me hago unos huevitos Eso es lo que voy a hacer y ya de cuando salga de entrenar Lo malo es que el café es el que me da la energía No sé si solamente echarle creamer va a estar bueno Quien sabe, bueno vamos a ver, vamos a ver qué pasa chicos Voy a hacerme si esto porque irme y regresarme la verdad es que pues No, la idea es irme y ya Oh, por cierto les quería comentar chicos Que voy a empezar a ponerme juiciosita A contar nuevamente mis calorías porque ya me daba flojera Yo como que lo hice un año completo con el febrero que pasó Ya son dos años que llego entrenando y todo eso Pero ya me voy a poner juiciosita porque bajo de peso sin querer bajarlo Y he comido malísimo Todas estas tres semanas, ahorita es que voy a empezar a comer saludable Pero sin hacer dieta Pero comer todas mis comidas Porque rebajo demasiado rápido chicos O sea, yo sin querer queriendo, rebajo Entonces quiero contar mis calorías Para poder mantenerlos sin tener que bajar Y estar a mi peso que me gusta Que es 110 Ese es mi peso que me gusta Entonces, nada No sé si es que quiero estar más juiciosita en eso Y a pesar de que como mal puedo pesar hasta menos Y la gelatina chicos Me queda así Me las arde todas en tres días Pero sí, les quería también comentar eso Ya me hice aquí mi huevito Voy a hacer mi pancito A comer y a irme a entrenar Ahora sí creo que estamos en temporada de lluvia chicos Y miren, está nubladito Porque ya estamos en abril Se supone que en abril debería llover Y bueno, el piso está mojado Todo está mojadito Bueno, ya nos vamos chicos a entrenar Les tengo un secreto Peter no sabe el secreto Y no se lo quiero decir tampoco Ahorita lo voy a mandar a la localización A Peter Es lo que siempre hago Pero voy a ir a buscar algo Algo que no es para esta casa chicos Pero ¿Qué pasa? Déjenme llevar Déjenme compartirla Yo siempre le comparto la localización a él Yo siempre le comparto a él la localización Porque voy a buscar algo Que él no sabe Y no le quiero decir Porque si no me va a empezar a decir Que por qué yo estoy comprando cosas para la casa ¿Qué pasa? Yo quiero comprar todo que sea nuevo Pero también hay cosas que yo siento que El precio es demasiado Y de paso Es una mesa para el comedor Es una mesa que yo quiero Usted me dirá ¿Y cómo es así para que Peter no sepa? Es que la persona me lo desarmó Entonces Sería solamente lo redondo Pero eso lo tengo pensado Meter en mi estudio Y dejarlo ahí Pues que más toca Mi mamá viene Oh, creo que no les comenté Mi mamá viene Le compré el pasaje Para que viniera la próxima semana Va a estar aquí dos semanas Soy bruta para matemáticas Le puse dos namas Y bueno, de todos modos Esta semana Es nuestra semana Aniversario De ocho años Entonces Yo quería que Mi mamá viniera la próxima semana Porque bueno Es nuestro aniversario Esta semana Entonces Nada No podía venir más tiempo Por la misma razón De que Ella tiene una cita El 5 de mayo Así que pues No puede estar acá Tanto tiempo Me estoy desviando La cosa es que Voy a ir a buscar una mesa Es una mesa Que es de IKEA IKEA no es la cosa Más buena del mundo Ni nada por el estilo Hoy en día Es muy difícil Que encuentres algo Como de madera Madera Macizo Pero que sea bonito Y si lo encuentras Son extremadamente caros Entonces Encontré este de IKEA Que me parece más moderno Porque el que nosotros Tenemos acá Es más como estilo Farmhouse Y aparte Ustedes creo que Les había comentado Que yo no quería Ya ese comedor Eventualmente Voy a vender el set Completo Entonces Pues no vamos a tener comedor Y los comedores Que yo quiero Están carísimos Bueno Este fin Es de IKEA Y en IKEA Ya está sold out O sea No lo encuentras Entonces aproveché Y lo está vendiendo En 100 dólares Así que Me pareció perfecto Así que lo voy a ir a buscar Ella vive literalmente Aquí Al otro lado En la otra calle Así que bueno Vamos para allá Y luego me voy a ir a entrenar Y luego me voy a ir a entrenar Y pues tengo que pasar A juro al super A buscar leche Y ohmio Y todo eso Que probablemente Es lo que voy a comer Cuando llegue a casa Y también a lo mejor Ustedes dirán ¿Y por qué no te esperas A que esté la casa? ¿Que aquí no hay espacio? Porque eso es lo que me dice Peter Pero lo que pasa Es que hay cosas Que no se pueden esperar ¿Sí me explico? O sea Hay cosas que Lo tienes que comprar ya Porque o no lo hay O se acaba O bueno Y bueno Este es de Marketplace Pero ella dice que está Like a new O sea Como En condición nueva Entonces Quise aprovechar Lo otro Que a lo mejor Buscaría A ver si encuentro Un Morphe Bear Pero de resto Me gustaría ya cosas nuevas Que si el Barstool Y cosas así Ya pues esas cosas así Me gustaría Bueno nuestra cama Ya ven que está nueva Y así Pero bueno Déjenme Hecho gas Quiero comentarles chicos Que yo uso este app Que se llama Upside Tengo ya 44 dólares Mis chicos Y Peter ya tiene 100 y algo No sé cuánto tendrá Mi suegro Yami No sé ya cuánto tendrán ellos Pero creo que deben tener Bastante Porque ellos lo usan bastante Así que Se los recomiendo 100% Abajito en la cajita De información Les voy a dejar El link Por si ustedes están interesados Y se pueden literalmente Ahorrar en gasolina Wow Les dije O no les dije Que Iba a llover OMG Y ahora es a tener El suéter acá De De lluvia Lo vine a buscar chicos Pero No me lo traje Porque la señora Me había dicho Que estaba like New O sea Que se veía nuevo Y una de las patas Estaba ya pelándose Y todo Y estaba bellísimo La mente No me lo puedo traer Qué lástima Y aquí ya no lo tiene Pero bueno chicos Tampoco quiero algo así Dañado Feo Para la casa Si no está muy así Como nuevo Pues prefiero Seguir buscando O esperar Que hace yo Yay Salí de entrenar chicos Uy Como me ven de sudada Yo no sé Que no le prenden el aire A ese gimnasio Uy Por cierto No puedo entrenar bien Porque de repente Me empezó a doler la barriga Me duele todavía la barriga Y no es de ir al baño Sino que me empezó a doler Así como una molestia Todavía lo tengo Y es un poquito incómodo Pero bueno Salimos a entrenar Ya saben para dónde voy Voy para Walmart Ahorita rapidito Para poder hacerme mi Mi ¿Cómo se llama? Mi avena Y comerme eso ahorita Así que vamos para allá Bueno si estoy un poquito despelucada Eso es lo único malo De los audífonos así Es que Me despelucó Me despelucó Me despelucó Ok Bueno Vamos para allá chicos Rapidito Ya llegué de Walmart Compré cositas acá Que necesito Esta noche me voy a hacer un ceviche Pero al estilo colombiano chicos Pero miren Si me compré aquí esto No sé si hacerme El ¿Saben qué? Yo creo que no me voy a hacer la avena Me provoca más como comerme un Un pancito esto con Esto y huevito Eso es lo que me voy a hacer Compré aquí para hacer La Como les digo El ceviche pero en la noche Compré dos de leche chicos Porque eso se usa demasiado Literal Fresas Pan Más leche Avena Y bueno Oh miren Este queso Me dejó la hermana de Peter Que es buenísimo Lo quiero probar también Lo voy a estar probando ahorita Pero sí Creo que mejor me hago un pancito de estos Con huevito Tocineta A comer mis chicos Así que se está comiendo muy buen provecho Terminé de editar Mis chicos Van a ser las cuatro de la tarde Miren Yo no me he hecho estas uñas Ahorita que estaba editando Me di cuenta que Les he dicho mil veces Que me voy a hacer las uñas Y termino no haciéndomela Ya mañana sí Mañana sí me lo voy a hacer Porque ya es tarde Ya no me lo quiero hacer ahorita Porque si no voy a terminar Súper tardísimo Pero esta que está acá Ya terminó de editar Van a ser las cuatro Voy a ver el gordo y la flaca Pues la casa está limpia Porque ayer Ayer organizamos Mi ochito A ver papito Ay tú Tú quieres ser la protagonista De todo Ella quiere ser la protagonista De todo A ver papi A ver Mañana tenemos cita En el doctor Y miren ochito Tiene algo en el ojo Que no me lo puede abrir Completamente Así que mañana vamos a ir Le toca chequeo Mira Miren Es que no lo ves Porque ha hecho todo negro Pero anda así Miren Anda así O sea con un ojo chiquito así Le hace así Y lo cierra Lo cierra Pero no sé Miren ahí todavía lo tiene cerrado Bueno mañana voy a ver Que me dicen Voy a abrirle a estos locos Voy a ver el gordo y la flaca Y me voy a hacer de snack Mi avena No me quería comer mi avena Como de lol Porque no me provocaba Como algo dulce Pero luego como que siempre Me provoca algo dulcito Así que me lo voy a hacer Y me pongo a hacer mi ceviche Que es lo que voy a comer de cena A Peter No le voy a hacer nada Porque ya le hice en la mañana Pero miren Voy a ver si todavía está Uy hay demasiado viento La otra gallina todavía hay Porque Peter dice que eso es normal De que Hay gallinas que piensan Que van a tener un bebé Y no lo tienen Entonces deben ver Porque lleva varios días así ella Y se pone bravísima Le puede atacar Así que tengo que ver Miren ahí está todavía Miren 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 como se pone brava Se le alza todos los pelos Peter dice que eso es normal Lleva varios días así Y es de que se queda así Ahí No sale ni nada Pero no está herida ni nada Porque Peter la alzola En estos días Y está bien Pero miren todavía está ahí Yo como no sé de gallina Cora Está loca Pero bueno Déjenme poner el gorro y la flaca Y hacer mi avena Bueno me voy a hacer ahorita Así la avena Son las 5 de la tarde Me lo voy a comer Porque ya en la noche Voy a comer el ceviche Pero eso casi no llena Entonces me acabo de dar cuenta Que menos mal Compré este chicos Porque este dice Quick Oats Y quiere decir Que ya está todo picado Yo normalmente lo picaba Así que me encantó Menos mal Lo agarré Porque dije ¿Qué querrá decir Quick Oats? ¿Será que se cocina? O sea Claro Se cocina rápido Pero no sabía que venía ya Picadito Que así es como me gusta No sabía que venía ya Tiene que encontrar Trabajo Me en la noche Y buscando Me en la noche Y buscando Me en la noche Give me a little Faith Something to make Me strong Or someone Who could like The way Then you came To me And You gave me Reason I I almost Can't believe It ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!